El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Soy Rafael Nieves y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Hoy vamos a conversar sobre lo importante que es tener información gerencial de primera línea, aplicar la gerencia en nuestras vidas preparándonos. Y nuestros seguidores nos han solicitado información sobre las actividades de formación que realiza Gerencia para Todos conjuntamente con el tanque de pensamiento axnthinktank.com que está constituido por especialistas en red a nivel nacional e internacional y que colocan a la amplia disposición de cualquier persona, de cualquier emprendedor, de cualquier tamaño, de cualquier organización, todas las experiencias profesionales exitosas en competitividad personal y empresarial, de manera que puedan serle útiles a la comunidad de negocios y a los emprendedores, a las personas que están construyendo su propia máquina financiera. Estas experiencias se enfocarán en apoyar a tu gerencia en el desarrollo de servicios y productos de consultoría y desarrollo ejecutivo, frente a las realidades del mercado nacional e internacional con énfasis en la competitividad. Fíjense, a través de nuestras redes sociales, sobre todo el caso de Instagram, arroba gerencia para todos en Instagram, hay diversas campañas que están en desarrollo en este momento. Y a través de infografías te puedes enterar rápidamente cómo construir tu máquina financiera. Aun cuando no tengas tiempo, si dispones de un poco más de tiempo, puedes contactar a nuestra organización a través de axn.thinktank.com o escribir a nuestro email axntotal.gmail.com repito, axntotal.gmail.com para tener información sobre nuestras áreas de trabajo en competitividad. En el caso de innovación y creatividad empresarial, digital, emprendimiento, mercadeo, ventas y calidad de servicio, energía y motivación, liderazgo, comunicación y negociación, estrategia, productividad y aplicación de la tecnología para los negocios. Esta información está disponible para todos ustedes, así que simplemente escríbanos a el email axntotal.gmail.com y podrán tener acceso a todas estas ventajas. También en nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram pueden tener toda la información relativa a estos puntos. Miren, vamos a hacer énfasis hoy en el punto de nuestro eslogan Obra como la naturaleza Haz lo necesario y hazlo bien. Fíjense, necesitamos una nueva gerencia evolutiva ya que la economía y la gerencia pueden aprender de la naturaleza. El conocimiento gerencial tiene como insumo básico la competitividad por motivos naturales. Eso sí, es necesario que pensemos siempre en el desarrollo con equilibrio, con una visión más clara acerca del futuro y la ecología. Las personas productivas y con visión de futuro encaran los problemas desde una nueva perspectiva creativa, aún en las circunstancias más difíciles. Al trabajar como la naturaleza todos podemos darle un impacto positivo a las organizaciones, a nuestras comunidades con desarrollo e innovación de manera orgánica y adaptada al ambiente. La nueva gerencia requiere personas resonantes con un tono positivo para construir máquinas financieras eficaces, emocionalmente inteligentes y ecológicas. Y debemos agregar un punto muy importante, independientes. Estimados amigos, si nosotros somos, desde el punto de vista económico, independientes, autosuficientes, pues es más difícil que podamos ser perjudicados o caer en trampas económicas o en ofertas falsas porque hemos ya desarrollado un músculo como emprendedores. La independencia económica crea una mejor independencia en cuanto a los criterios para tomar las mejores decisiones, evaluar cualquier oferta, sea hasta una oferta económica, social o política inclusive. Entonces, apliquemos el lema de Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. GerenciaParaTodos.com ¡Otos! ¡Otos! www.gerencia.com